La Asociación de Padres de Familia de la CDG Antonio Nariño del Colegio Camilo Torres denuncia con estas imágenes la situación en la que se encuentran estas paredes que ponen en riesgo la vida de los menores. Grietas bastante visibles y humedad es el panorama que preocupan a quienes llevan a sus hijos a recibir allí clases. Manifestamos nuestro rechazo en las condiciones de las cuales están recibiendo clases nuestros hijos en esta institución. Tenemos por más de cinco años un inconveniente con unas paredes que están agrietadas, están a punto de colapsar y que pueden causar una tragedia en la institución. En muchas ocasiones los coordinadores anteriores y el actual han pasado solicitud ante la institución pero no ha habido respuesta. Según el padre de familia que denuncia afirma que esta problemática lleva más de cinco años y aunque se ha hecho la solicitud para su mejoramiento aún no dan respuesta. La parte eléctrica de algunos salones tampoco funciona. Debido a eso, en unos días anteriores hubo un temblor que nos preocupó mucho más a nosotros por la integridad de nuestros hijos que corren riesgo de pronto de que les caiga encima esa pared. Entonces ahí como pueden ver ustedes en las imágenes está la evidencia clara y la forma en la que nuestros niños están arriesgando sus vidas. Ante esto se hace el llamado a la institución para que den solución a esta problemática con el fin de guardar la integridad física de los menores. Esa cantidad de inconvenientes que tenemos en los baños, las paredes de los baños también están que se caen, están agrietadas. Entonces el llamado es a la institución educativa o a la administración municipal o a la secretaría de educación que por favor nos solucionen este inconveniente porque no queremos que nuestros niños sigan en riesgo. Los padres de familia esperan que este caso sea solucionado ya que temen que pase una tragedia.